Música 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 Bueno, Antonio, entonces, ¿qué te fuiste? ¿A Sevilla de Luna de Miel cuando te casaste hace 52 años? ¿De Luna de Miel a Sevilla te fuiste? Bueno, 52 años, yo lo he casado. ¿Y qué te fuiste a Sevilla? Pero cuando yo me casé, cuando yo me casé, a Sevilla nos fuimos. Pero nos fuimos a Sevilla porque no nos salíamos de Jereparán. Cogí el tren, me fui a Sevilla, tuve tres días y de seis ya me fui al Cala de los Azules. ¿Y qué pasó? Que me invitaron por todos lados, yo era todo el mundo conocido. Entonces, ¿no te gastaste un duro, no, Antonio? Además, no me lo podía gastar yo. ¿No, por qué? Joder, porque cuando llegaba a mi casa, iba a llegar del Coca-Cola, de la cerveza, el otro, el vino. Va para acá. Ahí hay que pagar. Yo me he hecho el dinero de todo lo que tenía que pagar. Por si me ha quedado. Por situación aparte. Pero no te gastaste un duro. No, no me gastaste un duro. Bueno, aquí estamos otra vez en un nuevo programa de la receta de Jereparán. Juan Carlos, en una de las terrazas del MD Son los Olivos. Y como hoy es jueves y dijimos que íbamos a invitar siempre a alguien importante, a alguien amigo de la caza. Pues el primer programa que yo creo que no habría una persona mejor que es don Antonio García Arsidona. Bueno, si dices don Antonio es mejor. ¿Antonio no más? No, que don Antonio no lo diga. ¿No? Tú dices Antonio. Pues de verdad que sí, que tú eres de verdad un dios en el tema. Bueno, pues aquí estamos, donde nos ha traído una friturita de pescado, que nos va a enseñar cómo se fría el pescado, cómo se limpia el pescado en San Lucas, las acerías en San Lucas y en Jere, que hay dos formas diferentes. ¿Y qué hay que tener en cuenta a la hora? Porque no es fácil, ¿verdad Antonio? Frey un buen pescado, ¿verdad? No, no, no. El pesca es fácil. ¿Es fácil? ¿Tú crees que es fácil? Sí, es fácil. Solamente es cogerle cariño. Cogerle cariño. A lo que está haciendo. Como todos los guisos, pero el pescado, frito el pescado es fácil. Tú dale su punto de fritura y ya está. Pues yo le voy a decir una cosa, yo sé hacer muchas cosas, pero para mí una asignatura pendiente es freír bien el pescado. Y yo de verdad que como en tu casa, creo que en ningún sitio se come el pescado como en tu casa. Y esto lo puedo certificar, porque yo tuve la suerte de estar cuatro años, desde el año 86 hasta el 90, trabajando en tu casa. De verdad que hoy día aprendí mucho. Me enseñaste la actitud de ser buena gente, como tú eres. Y la verdad que estoy encantado. Es una de las etapas más importantes que yo he estado. Con su señora, con Rosario. Que les tenemos que saludar, que el señor se enfada. Que se enfada y además que tiene unos arranques que no vean. Tenía que haber venido conmigo de freír el pescado allá. La verdad que lo freí muy bien, pero... No, pero la verdad que aquí lo vamos a disfrutar y lo vamos a pasar bien. Bueno, pues nada, pues vamos manos a la obra. Nos vamos a ir para la cocina a freír nuestro pescadito. Y a ver cómo lo limpiamos y a ver cómo lo tanteamos. Muy bien, pues nada, pues eso lo hacemos. Vamos a freír el pescado, vamos a limpiar un poquito de pescado. Es que ya que me invitas tú, por lo menos que vienes, a traerte un poquito de pescado. Un poquito de pescado bueno, de San Lucas. Perfecto. Eso es lo mejor que hay. Muy bien. Pues un brindis para nosotros. Por nosotros, por Jerez y por San Lucas y por la buena gente. Y por todos los que nos quieren. Y por la buena gente. Bueno, pues ya estamos aquí liado con el pescado. Antonio con su típico y clásico paño encima del hombro. Que me lo he puesto también porque esto es una identificación que no se confunde a nadie. Que Antonio siempre, cada vez que llega uno por su restaurante, su pañito encima. Y aquí está limpiando el pescado Antonio. Nos ha hecho, lo está haciendo una demostración de cómo se limpia el pescado. Tipo Jerez y tipo San Lucas. Vamos a ver cómo se hace, Antonio, el tipo Jerez, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se limpia la acedia aquí, Jerez? Es muy normal. Esto es muy corriente yo. Yo con una cebilla le pego un pellizco aquí. Y le quita la tripita. Y la enjuaga que ya está. ¿Y ya está? Ese es lo normal. Aquí en Jerez se hace esto. El pescado, un pellizco aquí, le quita la tripa y ya tiene el pescado. Ahora, si vas tú a San Lucas, yo estoy harto de verlo en los restaurantes y los bares, que viene una cebilla y te pega el corte aquí. Vamos a ponerlo ahí. Y te coge la cebilla y te la escama. Te la escama un poquito, ¿no? Pero esto lo hace muy poca gente, ¿no, Antonio? Yo esto no lo veo mucho así, por lo menos en esta zona. Esto es que hace. Y le pega el corte y le quita toda la tripa, ¿no? Y ya está, ahí fuera. Y ya está limpia. Y aquí en la cebilla, sin escama. Y te lo puede comer entera, ¿no? Así, entera, vamos, quitándole las pinas. Con la piel y todo, claro que sí. Perfecto. Bueno, pues nada, pues ya tenemos aquí el pescado preparado. Ahora es el calamá. El calamá, muy bien. El calamá se coge, muy fácil, con dos deditos. De entre medio donde tiene la orejita que tiene aquí. Le saca la orejita, ¿eh? Y de repente, pues, le quita la orejita que tiene. Ya está, enjuagándolo bien, porque siempre tiene una mojilla arena alguna. Perfecto. Y a cortar. Pues córtele usted. Que tiene un arte cortando, de verdad, que es que no se va a aguantar. Pero es que para todos hay que ver, mira. Qué arte. Qué maravilla. Perfecto. Aquí. Ahí va. Bueno, pues ya tenemos todo el pescado limpio. Y lo que vamos a ir poniendo el aceite a calentar, ¿no, Antonio? Venga, vamos. Que son ya las cuatro y ahí te voy a ir a almorzar. Ya veis, yo tengo más hambre ya que la vez. Se lo vamos con una tapita buena de pescado. Bueno. Aceite de oliva, ¿no, Antonio? ¿Nos gusta mejor, no? Aceite de oliva. Perfecto. Ponemos aceite de oliva. Abundante aceite. Usted lo ve. Aceite sin miedo. No, pero sin miedo no. Es que el aceite está muy caro, Antonio. Y hay que cuidarlo un poquito, sin miedo. Venga, pues lo echamos todo. Venga, perfecto. Un buen aceite de oliva siempre para todo. Muy bien. Le damos sisa al tema y ya esto está. Ya está, ya estamos listos. Ahora hay que esperar a que se ponga aceite de oliva. Bueno, encendemos el fuego, que ya lo tenemos preparado, para que se caliente. Y esto hace falta, también yo creo que harina es muy importante, ¿no?, para freírlo, ¿no? Venga, vamos a ver el tema. Aquí mismo, tipo casero, tipo de estos, recordemos que estamos en la terraza del mesón de los olivos. Y vamos a estar como si estuviera en tu casa, como siempre. ¿Y en dónde mismo? Además que es verdad, además que no se está bien aquí. Un poquito calo hace, sí que es verdad, pero bueno, ahora nos lo refrescamos. Bueno, para quitar el pescadito ya, tenemos la harina, la chauzal, ¿no, Antonio? Sí, perfecto. Bueno, Antonio, ya hemos frito nuestro pescadito, estamos aquí en el salón de la Ximenea, del vez de los olivos, fresquito los dos. ¡Qué maravilla! De verdad, aquí, tranquilita. Nunca mejor que tú, padre. De verdad que sí, ¿no? Qué maravilla, pescadito frito, vino de jerez bueno, un tomatito aliñado aquí, que no lo veas. Y entonces, la pregunta que le dice a Antonio, ¿manzanilla de San Lucas o vino fino de jerez? ¿Cuál vamos a preferir? ¿Para pescado? Para pescado. Para pescado frito, los vinos de jerez son muy buenos y la manzana es muy buena, esto es todo bueno, yo me da igual tomar uno que otro. Y también los del puerto son buenos, ¿eh? Y los del puerto son buenos, ¿eh? Lo importante es tomar vino del marco de jerez, sea fino, sea manzanilla, sea vino del puerto. Es que para fino el puerto de Santa María, ¿no? Además que verdad, eso hay un dicho, este es un dicho que la gente no se lo creen todavía, pero sí que es verdad. Incluso también un oloroso, que tampoco tenga mucho cuerpo, también se puede tomar perfectamente. Bueno, pues yo te voy a servir un poquito de fino, ¿para usted? Por ejemplo, por ejemplo. De fino, que va a quedar perfectamente perfecto. Cortito y frecuente. Ahí está, muy fresquito, muy fresquito. Y yo me voy a poner también un poquito de manzanilla, porque, aunque hay mucha gente que la manzanilla dice, pero manzanilla en San Luca hay muy buenos vinos, fantásticos, y la verdad que está maravilloso desde el color. Además que yo creo, yo hice una pregunta una vez, Antonio, a un gran experto en vino, y le pregunté que si era muy difícil de diferenciar a manzanilla y delfino. Y me dijo, dice, los dos son muy buenos, y es súper difícil, no es capaz nadie de decir, cuando todo tiene a su misma temperatura, a su misma forma, es muy difícil de diferenciarlo. Quiere decir, que tanto bueno es el vino de Jerez, el vino de San Luca, que el vino del Puerto. Pero tiene un aroma muy diferente, diferente, no es mejor ni peor, sino diferente. Por ahora, Antonio, vamos a hacer vino el tomatito, la sedita esta que tiene aquí, que se llama que tiene una cara... Dime, Antonio. Que los vinos, los vinos finos, los vinos finos de Jerez, si todo rociado con manzanilla. Bueno, esto es muy fuerte, lo que estáis diciendo, ¿no? Es muy fuerte, lo que estáis diciendo, ¿no? Con la rociada, un sobrino de Jerez, rociada con manzanilla. Esto ya un día. Para darle un punto de aroma. De aroma diferente. Bueno, yo me acuerdo cuando empecé yo a oír los naranjos, aquello se me llenaba a mí de corredores de vino, de gente de San Luca. Esto venga a vender manzanilla a Jerez. Vendía manzanilla a Jerez, porque había que rociarlo. ¿Porque había que rociarlo? Y así, a los vinos de Jerez, que están tan buenos. Un día le preguntaremos nosotros de consejo de la obra, a ver que nos cuente, un día lo vamos a invitar, que nos cuente todo ese tema, y que nos cuente un poco de secreto, pero vamos, que no es ninguna aberración, quiere decir, que quiere decir que era ser la mazanilla de San Luca, el vino de Jerez, vamos, son buenísimos todos, y además todo está de la misma forma a eso, el solera y criadera, está buenísimo. Pues bueno, Antonio, vamos a brindar, por Jerez, por la buena gente, y por todo, con este pescadito. Y qué bueno término eres cuando estás fresquito. Bueno, pues nada, nos despedimos, el próximo programa, mañana viernes, vamos a tener, vamos a hacer una caballita escabezada, donde, como sabéis que los viernes son un tema de comida de fácil ejecución, sin complicaciones, mucho, que llegue al fin de semana, donde la podamos preparar, donde la podamos cocinar y nos la podamos tomar por la mañana, por la noche, el mediodía, cuando ustedes queráis. Y nada, un placer con ustedes, Antonio, muchas gracias, muchas gracias, perdón, hemos estado muy a gustito, lo hemos pasado bien, nos hemos reído, hemos recordado viejos tiempos. Un rato gusto y tal. Y nada, y ahora nos tomamos estas acerías, estos choquitos, estos calabaritos, fantástico. Fenómeno, mire. Hasta mañana, os esperamos. Un partidito como siempre, ¿verdad? No, vamos a ver, no, vamos a ver. Suscríbete y dale a like. Mez fieldito como siempre. Chau. Chau. Gracias.